¿Su nombre por favor? María Rieta Bueno, estaba observando las fotografías que están expuestas aquí en el Parque Santander ¿Qué le provocan? Como sensibilidad, como saber de que hay muchas mujeres que están sufriendo este abuso y pues obviamente me pone pensando de que pues no es el hecho, ¿no? Somos mujeres y merecemos todo el respeto que merece cualquier mujer independiente de cómo es el círculo social me pone muy pensativa, ¿no? de que todas las mujeres tenemos que ser respetadas, valoradas, queridas, ¿no?